¿Por qué hubo esta pequeña subidita? Porque los mercados suelen ser tipo cerrucho, o sea, vienen bajando, pero hay pequeñas subidas y bajadas cuando surgen informaciones que ponen nerviosos a los agentes económicos. Ahora, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Bueno, estoy revisando información, Guido, en estos momentos el tipo de cambio cerró a la baja el día de ayer. Guido, buenos días. Guido. Buen día. Vamos a retomar la comunicación telefónica con Guido. Ya estamos con Guido. Hola, Guido, una vez más. Buenos días. Buenos días. Buen sábado. Un abrazo grande para ti. Gracias, igual manera. Cuéntame un poquito más, por favor, más allá del tema que quieras mencionar. El tema del dólar. ¿Hay una tendencia a la baja de forma progresiva? Sí, definitivamente que sí. Sin embargo, en los últimos días hubo una subidita y mucha gente se asustó nuevamente. Y lo que me estuvieron llamando. Guido, tú has dicho que viene de bajada. Yo sí, viene de bajada. Pero, ¿qué ocurre? Hay mucha sensibilidad con respecto al dólar últimamente. Hay mucha, no sé, nerviosismo. Cuando no debería haber. Las condiciones macroeconómicas de nuestro país aseguran que la tendencia va a ser lentamente a la baja, como siempre lo dijimos desde hace tres meses. Ahora, ¿por qué hubo esta pequeña subidita, digamos? Porque, digamos, los mercados suelen ser tipo cerrucho. O sea, vienen bajando, pero hay pequeños, ¿no? Subidas y bajadas. Cuando surgen informaciones que ponen nerviosos a los agentes económicos. ¿Qué ha pasado en los últimos días? Se informó que China no ha tenido la recuperación económica lo sólida que todo el mundo preveía. ¿Qué ocurrió ahí? Esto propició que el cobre bajara un poco por debajo de los cuatro dólares la libra. Y entonces, uy, el precio del cobre está por debajo, ya no es tan sólido para el Perú. Y entonces la gente corrió un poquito a comprar dólares y los hizo subir. Ahí hay que señalar dos cosas. Primero, que el programa de reactivación económica chino es muy, muy integral. Y va, de todas maneras, a impulsar un nivel de crecimiento de la economía china en los próximos meses. Y eso va a jalar cobre, de todas maneras. Y si el precio del cobre está en 3 dólares 80, 3 dólares 90 o 4 dólares 10, igual es un superprecio para la economía peruana. Por lo tanto, el flujo de dólares, de todas maneras, va a ser importante. Y eso asegura que tengamos una acumulación mayor en nuestro país de reservas internacionales. Y eso, como consecuencia, es lo que impulsa esta tendencia lenta y a veces con ciertos exabruptos a la baja de nuestro tipo de cambio. Así que no deben preocuparse, no deben angustiarse si en algunos momentos el dólar hace un pequeño piquito hacia arriba. Pero, como ya les dije, la tendencia va a ser permanentemente acercándose al 360. Eso, de todas maneras. Y hay alguna proyección, Guido, para terminar, ¿hay alguna proyección de tiempo? ¿Cuánto tendríamos que esperar para ver al dólar en el margen de 3 soles 50? Fin de año. ¿Para fin de año? Poco a poco a fin de año, sí, tranquilamente. Perfecto, Guido. Gracias, Guido. Buen sábado. De nada, buen sábado. Cuídense mucho. 7.44 minutos de la mañana. Precio del dólar del día de hoy. Compra 3.64. Fíjense, 3.64. Venta 3.79.